La NASA inicia este jueves el ensayo general para el lanzamiento de la primera misión del programa Artemis, que tiene como objetivo preparar el regreso de astronautas estadounidenses a la Luna con miras a una futura colonización de ese satélite terrestre. Un vehículo oruga de transporte con el inmenso cohete y la nave encima recorrerá por una vía de cantos rodados los 6,7 kilómetros que separan el hangar de la plataforma a una velocidad de 1,6 kilómetros por hora. Se calcula que en unas seis horas la oruga habrá llegado a su destino y entonces comenzará la prueba en sí, consistente en cargar los tanques del cohete y realizar una cuenta regresiva de lanzamiento. Todo el proceso puede durar unas 12 horas. Una vez realizado, el cohete y la cápsula serán llevados de nuevo al edificio de ensamblaje para las pruebas finales antes del histórico lanzamiento de Artemis.